La exposición Explorando la Giganta es una colaboración entre el MIM, Parque la Giganta y el Fondo de Arte y Sustentabilidad de la Universidad Católica, en donde a lo largo de un año estudiantes de audiovisual de la Facultad de Biología de la Universidad Católica y nosotros desde Parque la Giganta registramos la vida de los seres que habitan este parque durante la estación seca y la lluvia. En esta exposición vamos a poder ver una videoinstalación que cuenta la historia de plantas, animales, musgos, hongos. Esta colaboración con el MIM nos permite juntar artes y ciencia para entregar un producto de educación ambiental de calidad y que le hable a nuestros visitantes de los contextos más cercanos donde vivimos, de la vida en los cerros que habitamos aquí en el Valle Central, de las historias de plantas y animales que muchas veces no son percibidos. Aquí en esta exposición, gracias al MIM, vamos a poder ver materiales audiovisuales y físicos que cuentan esta historia. Gracias. 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 Gracias.